¿Suscríbete al canal? Irene, ¿viste? Sí ¿Ustedes paguen el modelo? No lo vi bien ¿Ah? No lo vi bien ¿Ustedes saben que es el modelo? No Ah, la mía, la mía, la mía. ¿Por qué? Mira, mira. El de... la violencia nueva. Ah, ¿Solamerica? Sí Yo creo que es igual de prueba Puede ser Porque... Están probando el personal y vayan a... Si... Están probando que tanto se retrasa y vayan a... ¿Qué pasó viejo? Coño aquí marico... Bastándolo... Ahora sí estoy cagado chavo... ¿Estás cagado viejo? Ya... ¿Qué coño viejo? What the fuck? Dime... Dime... Me gustan los aviones de lejito... Marico, ¿sabes la cabina? Marico, ¿sabes la cabina mami? No no... No no? De repente no mejor... Me gustan los aviones de la cabina... ...es naponema... Me gustan mis camarinos de la cabina... ¿Has visto más bien de calidad? Si... ¡Pau! 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 Está el aeropuerto, miren. ¿También está el aeropuerto? ¿No? ¿También está el aeropuerto? pero ahora vuelvemos a la derecha copiando Gracias por ver el video.